esta maldad la vamos a ganar amigos esta maldad la vamos a ganar eh esta maldad la tenemos que ganar Meri Ok No, ahora el chiro no El objetivo es eliminar el objetivo de los objetivos. El gas está moviendo. El tiempo. Vamos a encontrar en UEB. A ver si no lo comprobaron de acá atrás. Esta tienda nunca la he visto que responer aquí. Jamás en mi vida. Vamos a buscar el bounty para comprar el lori, viejo. Tenemos escudo. Amigos, dejando la reacción, estamos a nada de los 500 likes. Vamos a ver quiénes son los que están dejando el me gusta. Ánimo, ánimo, que se vea el apoyo con la reacción, amigos. La compartida, pae. Vamos a nada de las 100 compartidas, a nada de los 500 likes. Que se vea el apoyo con la reacción, amigos. Antes de pusharlo a este vato, vamos a ver quiénes son los que están dentro del apoyo, pae. Del apoyo palvenado. El Jorge, el David, el Ángel, el Benjamin, el Leonardo, el Mono. El Mono de la Rumba, güey. El Mono de la Rumba, güey. Ahí está arriba. Trae escudo también, güey. Es una pandemia, güey. Todo el mundo usa escudo ya, viejo. Estamos pasando una crisis, güey, existencial. Todo el mundo no se ve qué armas usar ya, güey. Todo el mundo usa escudo, güey. Con stunts y palos, güey, ya. Hay un cáncer de ese tipo de gente, güey. Todos huelen a culo, pa. Si tú usas escudo en caldera en 2023, pa, hueles a culo, bro. Eres la persona más básica de la perra vida, güey. Te voy a conocer, güey. Generan embolia, pa. Generan embolia, viejo. Todos los que usan escudo en 2023, güey. Mira nomás. Ahí está la window esperándome, viejo. En la window con un escudo arriba, güey, esperando el venado. Pinche ratón de mierda, güey. Vas a valer queso, carnal. Mira nomás. Y con su gasecito, güey. No te me acerques. En pocas palabras está diciendo el morro, güey. No te me acerques que te tengo miedo. Es lo que yo escucho, güey. A mamarla, pa. ¿Sabes por qué? Te topaste la leyenda, viejo. Al molusco hambriento, mar abierto. Caravana, la banda adentro. Que estamos a punto de ganar la match, viejo. La gente dejando la reacción. Apóyeme con ese me gusta, bro. Que se vea el apoyo, ánimo. El apoyo palo de nuevo con la reacción, amigos. No estoy viendo esos likes. Ánimo, ánimo. Ana, los 500. Kevin, Luis, Pastor, Fabián. Fabián con un B. No mames, Fabián con un B. Julián, Manuel. El Brian. La Carelli. Oh, my goodness. ¿Qué? Aquí la puerta no se puede abrir, eh. Cuidado. Creo que hay alguien ahí. Dame tu tiempo. Creo que hay alguien de aquel lado, bro. No se puede abrir la puerta. O está buggeada. Eh, ¿por qué no se puede abrir esta puerta, güey? ¿Qué pasó aquí, qué pasó aquí, carna? O es normal que no se pueda abrir esta puerta. Casi no me la paso en estos edificios. El venado, porque todo se vea el escudo. Eh. Vamos a avanzar. Vamos por aquel bounty viejo. Encoreti. 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 Encorete por favor. Diday. Encoreti. 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 gment. Encoreti. Encoreti. Veo poca acción Escucho bombazos en todos lados Pero no veo Los bombazos Yo creo que vamos por este contrato Localizando Contrato de enemigo Cazador Contrato de cazarecompensas Enemigo Encontrado Localizado Vamos a cazador Están lloviendo vergasos aquí Escudo wey Escudo también trae Otro más con escudo bro Otro más con escudito cabrón Lo bueno que tengo trofi Le vamos a hacer un control con el trofi Bájate esto bro Esto nomás no ¿Qué pasó chiquita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te esperaba este salto de ninja? ¿No te esperaba este salto de ninja? ¿Masomo? ¿Quién eres tú? A chingar a tu madre para Así nomás Así nomás Aquí ya no mando con mamadas Ya se acabó la paciencia El venado viejo Venado modo toro bro Venado modo toro Venado enfermo A chingar a sumar a los dos Menos de dos segundos viejo Porque ya estamos alterados Vamos a ver quiénes son Nos están dejando la reacción viejo Vamos a ver que empape Que empape Que empape El buen Christian El John El Maestream Oh que pedo Maestream El Franco El Ramiro Ayúdenme de toda la gente Saliendo aquí viejos Dejando los likes Que salgan aquí Que salgan gente imponente Gente respetable Gente con miembro Y viril Inmenso wey Gente con un miembro viril De más de 20 centímetros wey Solo la gente Con un miembro viril De más de 20 centímetros De tamaño y de grosor wey Puede comentar en el chat Así que quiero ver Todo el mundo dejando el me gusta Porque yo sé que todos mis seguidores Tienen un miembro De mayor tamaño De 20 centímetros Todos mis seguidores Tienen un miembro viril De 20 centímetros o más Así que dejando el me gusta Vamos a hacer el balón Y globo En up en inglés Vamos a volar Tenemos dos cabrones a capa Este wey está hasta arriba Yo creo Le van a llover vergazos Es lo que le va a llover Para algunos vergazos Creo que no, eh Creo que está abajo Creo que está abajo No, si está aquí arriba creo O no sé Arriba, abajo Arriba, abajo 1, 2, 3 Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba 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 A lo que juega la raza, a lo que juega la raza Se paso de verga ese vato Se paso de verga Es más, le voy a caer a Sipa y le voy a caer a Sira Me vale verga el loro El enemigo de UAV activo Se ha hecho a la parte superior La siguiente vez vamos a hacer diferente Empecemos los planes para desprender ¿Cómo puedes mirar a tu madre a los ojos? ¿Cómo puedes mirar a tus padres a los ojos? A la gente o a los ojos Si tus padres se enteraran Que usas rockets y te la pasas en las escaleras Como un Simberis Se hubieran corrido a la casa Increíble ese repugnante Si este vato gana regalo 500 pesos mexicanos Dejando la L de Lalito Si este vato gana se van 500 pesos mexicanos L de Lalito en el chat Todo el mundo viejo ya Para retirarnos ¿Qué pedo, Pauis? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Dejando el me gusta, amigos Y la X La X de excremento, güey La X de excremento Yo sé que así no se escriben excremento, güey ¡A chingar a su madre, güey! Se fue la oportunidad de llevarse los 500 pesos Menos dos segundos ¡No! ¿Tenemos un hacker? Es nivel 1, güey Creo que está bubeado, eh Letras chinas, güey Nivel 1 No me digas esto, bro ¿Tenemos un hacker? ¿Tenemos un hacker? No, no, no No creo, eh Ahí está el bug Ahí está el bug Esto No creo, pa No creo, viejo Hacker ¿O no hacker, bro? ¿Qué dice la gente, pa? Hacker o no hacker, viejo Se mueve como un hacker Eso es tabú Creo que sí Ya es nivel 1000, güey Pero está bugeado Creo que es nivel 1000 Pero está bugeado, bro Coordinates marked Disregard locked Hostile operator No, no hacker Meni, no, viejo Yo no baneo gente Desde hace mucho tiempo ¿De qué hablas? Gracias por ver el video ¡Viva! ¿TeNet Májame viejo, que creen amigos, que gane el del escudo o este vato wey? Yo creo que este vato no trae el coeficiente intelectual vaya, para matar a ese vato del escudo wey Pongas palabras, que le falta barrio Este vato está entrando a la izquierda carnal, entrando a la izquierda pa A tu izquierda pa, a tu izquierda Mentira viejo, a tu derecha Mira viejo, hay dos opciones para que lo mates pa O le pushas corriendo como loco O lo esperas a que salga pa, una de las dos Es tuyo viejo, es tuyo Es todo tuyo viejo, es todo tuyo Tienes un globo wey, tienes ataque, tienes todo viejo Se van los 500 pesos amigos, con el me gusta Toda la gente que está saliendo aquí se va a llevar ahorita una pokebola viejo Él es el Alito, el Bazán, el Alberto, el René, el Saúl, el Gerán, el Héctor, el Cristian, el Diego, el Alejandro, el Alfa, el Arnold, el Morales, el Saúl Saúl ha enamorado No mames ¿Qué es esto wey? Ese ni de pedo está pedido pa Roberto, mucha hora por la reacción Sebastián Se viene la Winner o no wey Yo creo que va a ganar el mal de nuevo pa, va a ganar el chico escudo Va a ganar la repugnancia wey Lo mal, lo maldito de nuevo pa Ahí sigue adentro pa, se escuchó que cambió el escudo Bien papá, usaste, usaste, usaste esto papá, usaste esto, bien ahí wey Usaste la chompa cabrón Muy bien, muy bien Me agrada pa, me agrada Usó el coeficiente viejo el vato wey Estás sacando la tablet, sabe que hay gente ahí todavía wey No, es que hay tres viejo, recuerda Recuerda que hay tres pa, no nomás tuye Hay tres Se están dando de la madre esta oportunidad pa, usa el globo Por eso tienes el globo, usa el globo 1v1 Tienes un ataque, usa las cosas que tienes pa, no te las ahorres pa la otra partida Las puedes usar ahorita amigo Usas el ataque rotas viejo, usas el ataque y rotas Usa las cosas viejo, usa las cosas Tienes una Tienes un pinche ataque, usa el perro ataque a la verga Tienes un perro ataque Oh por dios santo wey Santo dios, santo menonita bro Embólame la bola bro Increíble wey Con el cáncer de ojo que me acaba de dar ahí pa Tienes un globo pa rotar wey, volar y agarrar zona wey Tienes un ataque wey por si quieres no rotar o quieres usar los dos wey No usas nada la verga wey Tócame los dos huevos pa Dejando la reacción amigos, el me gusta wey Que pinche embolia visual fue ver eso wey Al chicken little, kentuck fried chicken, two shots and I'm done I'm pinche bole, bole de shots Alan, muchas gracias por la reacción viejo Daniel, gracias por el like Segunda partida amigos, no sale la win Tenemos que perfeccionar la táctica viejo contra los chicos escudos viejo Creo que voy a implementar El hecho de Payo, muchas gracias por renovar tu sub viejo, un año Un año de sub, te lo agradezco un montón mi amigo Un montón Muchas gracias por el año de sub mi amigo, te lo agradezco poco yo Muchas gracias, muchas gracias Bendito sea viejo la rocola Bendita sea la rocola pa Muchas gracias mi amigo, pocoyo Pocoyo, pocoyo, pocoyo La morra Muchas gracias mi Juan Ostrosa Gracias por la reacción viejo, salud Muchas gracias, que educada la gente Muchas gracias Edgar Tellez por ese like César Medina, Daniel Aarón Montañas Mongan José Espinosa, gracias por la reacción Ricardo, gracias por ese me gusta Thank you man, appreciate it Alan Gallardo, gracias por ese like Thank you man Usa el escudo tú también Yo soy el que mata los escudos No soy el que se une a su Clan de mierda Si me entiendes Yo soy el mata escudos No el que No el que se une a ellos Yo soy el derrota escudos El que los penetra La pesadilla de la gente Con escudo viejo La pesadilla de los tortugas ninja Me dicen a mi Por eso ya nos pusimos stuns en esta clase No se si se vaya a actualizar Pero ya nos pusimos stuns Y vamos a matar a esas ratillas Esas ratillas Esas ratillas Las marras Amanecimos con 721 subs Bajamos 5 subs Bajamos 5 subs 4 subs Yo que hoy amigos Con la sorpresa que voy a hacer amigos Hoy va a haber un stream sorpresa en la noche viejo Una sorpresita les espera en la night Para que estén atentos Algo muy bizarro los espera en la noche bro Algo muy bizarro Vamos a llegar a los 800 subs We got it boy We got it Saludos a mi Alexis Torres How are you? Saludos a mi team HG How are you man? A nada los 700 likes amigos Ánimo Es tercera partida wey Se viene la win en esta I got a feeling baby I got a feeling Muchas gracias Carlos Por el like Richie Eric Torres Scotos Scotos Eres el de la morada Scotos Scotos de Jesus Eres el top donator De la morada El cao no como pinches en subs O las otras cosas Las morras 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 este es el gulag, sobrevive esto y tienes que reemplazar por favor Ok, 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 ok Ok, 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 ok I understand bro, I understand Vamos a rapar It was good Henry, but I think I will continue to give the camp They were good in the ranks, but I think It's better camp, I like the people I like the camp A lot of rap heading your way What's wrong? I'm going to take it This guy's a fat guy, what's up Humberto Let the rec, son, let the like Stay alert Any new AV action gay Fucking Wu Fucking fueled Any radiation And all your descendants Can you see? Uy toda tu descendencia van a chingar su madre El volador Martínez El escapista Martínez Un llamado por el dedo de las mares Ya fué no el dedo de las mares Ya fué no el dedo de las mares Ganá los 700 likes amigos Se animó dejando la reacción viejo OK Alguien abrió esta mamada güey Eh quien abrió esta mamada güey Ehh quien abrió esta mamada güey ¿Alguien lo abrió? Alguien lo abrió Me está quedando loco Yo sabía que no estaba loco No se puede usar el combustible No se puede usar el combustible El ataque está en la fuerza ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Se asomás o qué? ¡Adiós! 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 Out of the way, 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 out of the way bro, get out of the way. Estos datos están en la torre bro, como Rapunzel, ahorita que tenga que salir le van a llover vergazos wey, nomas digo eso. Sniper no te va a servir ahorita, tírame lo que quieras, es una prima si quieres, que te va a cargar la verga, que te va a cargar la verga, y por eso estás desesperado disparando como un pendejo, si lo supero. Ay, déjala de disparo, déjala de disparo porque tengo que correr, tengo que correr, a mamarla pa, a mamarla. Vámonos, agarramos un pinche smoke en vez de nuestro stun, avanzamos a zona, no pasa nada chiquita, avanzamos a zona. Tenemos 43 mil pavos, no podemos agarrar pauntis ahorita, ahorita lo coboamos, es comprar un UIV, un orbital sat. Dejando la reacción amigos, estamos en a los 700 likes, se ve el apoyo con la reacción, ánimo ánimo, que pape ese like amigos, estamos en a los 700, a nada de los 700, reacción espana, que pape, que pape, que pape. Esto lo tenemos en el open, lo tenemos en el subterráneo creo, al parecer wey, esos vatos están en el subterráneo, aguas. Vamos por este wey que tenemos atrás, tenemos un wey atrás en el open bro, quiere que lo atropellemos también, quiere ser un... Un buen partidario para ser atropellado por la leyenda, bro. Que vergués. Está abajo en el subterráneo esperándome por la puerta, wey. Recon inbound, my eyes are everywhere. All the way, we will fly. Este vato debe pensar que traigo cagada, wey, no sé que lo vi en el UIV. Este vato debe pensar que traigo cagada, no haber visto que lo vi en un pinche uave. Recon inbound, my eyes are everywhere. Va por el subterráneo este camarada, eh. Va por el subterráneo, wey. Recon inbound, my eyes are everywhere. Este vato nos está esperando aquí en el corte, wey. Recon inbound, my eyes are everywhere. Yeah, bro, I got the flow right here. Jesus, animal señores, dejando la rection, bro. Vamos a ver quién son los que están dejando la rection. El Juan, el Javier, el Juanito, el Alejo, el Jesús y vaya. El José, el Alexis, el Fabián, el Jorge, el Adán, el David, el Eduardo, el Juan Marillo. Muchas gracias a toda la gente que está saliendo aquí, amigos. Apóyeme con ese me gusta, con la rection. Ya saben que cada like es un... Salvas a un pingüino en Alaska, amigo. Cada me gusta que es... Cada me gusta en este stream es un pingüino salvado en Alaska, viejo. Así que dejando el me gusta, bro, si quieres a los pingüinos de Alaska, bro. Ánimo, wey. Cada me gusta es un pingüino más a salvo, wey. Cada 100 estrellas es un pingüino más salvado en Alaska, viejo. Así que donando tus estrellas, wey. Y dejando el like, si quieres a los pingüinos. Si quieres a los pingüinos. Requestando la reacción de área. ¡Flashlos! ¡Flashlos! Saludos al Walter Álvarez. El buen Walter Álvarez. Qué pedo, Walter. Tenemos un buen el Baram, aquí lo tenemos enfrente, bro. Quiero recibir unos vergasos del Venado Martínez. ¿Qué pasó, amigo? ¿Eres el que maté o no ahorita, viejo? Bien ahí, viejo. Vamos pre-aim, vamos pre-aim, vamos pre-aim. La verdad que fue muy obvio mi push. Vamos a ver a este vato, wey. Es el que le metimos la verga ahorita. Nos volvió a matar, wey. O sea, nos matamos y nos mató. Este vato se ve que es bueno para... Bueno, pero para... Es decente. Tiene buena precisión al menos, wey. Sabe hacer pre-aims. ¿Medio pingüino o no? Me dije, Henry. Cuando... Lo que te iba a decir, pa, es que si mandas 50 estrellas... Un pingüino sacrificado, viejo, para comerse. Así que... Ahorita... Acabas de matar a un pingüino, wey. En vez de ayudar a un pingüino... Por tacaño, wey. Mataste a uno, wey. O sea, si mandas 50, sacrificas un pingüino. Si mandas 100, salvas un pingüino. Tú decidiste mandar 50, así que matamos a un pingüino ahorita, pa. Fue asesinado en este momento. Acabo de echar una llamada ahorita, acá debajo del agua. Pum. Pinche balazo en la siena el pingüino. He hecho mierda, wey. Todo por culpa del buen Henry, amigos. Pinche pingüino acá, era. Le dijeron, ve, era. Ve por un pescadito. Se dio la vuelta. ¡Tazala, verga! La mema, wey. Así cayó el pinche pingüino de Osícopa. Todo por estas pinche 50 estrellas, mi Henry. Oh, pe. Las rankets. Andrés, a lo mejor en la noche, wey, te digo. ¡No, amigo! ¡No! Acabo de tener la muerte más triste del universo, wey. Mira nomás a esta rata, viejo. Rapunzel en la torre, bro. El 3 kills es decent, wey. El compa 3 kills, wey. Increíble. ¿Sí se puede cargar caldera, Mikali? ¿No puedes o qué? Claro que sí, wey. ¿Qué juegas? ¿En consolo o en computadora? Ánimo, amigos. Estamos a 12 likes. Si este vato ganas, se van 100 colombianos para dejando la reacción. Ánimo, Lenin. Gracias por ese like. Victor, Eduardo. Gracias por la reacción. Gracias por las 10. Amelio, thank you, pana. Baez, Jorge, Lenin. Oscar, Franco, Maximiliano, Rivera. Gracias por los likes. Toda la gente que está saliendo ahí. Gracias, panas. Doctor Florida debe ser un cubano el que te mató. ¿Por qué, wey? ¿Qué significa? ¿Hay algo llamado Florida en Cuba, wey? ¿Qué significa DR Florida? ¿Por qué dices que cubano, wey? ¿Por qué? Desenme suerte, pana. Hoy es mi primer día en el nuevo gimnasio, wey. Hoy es mi primer día en el... ¡Ojo! ¿Ojo? ¿Qué vio ahí, pa? ¿Qué viste? ¿Viste algo ahí? ¿O qué? ¿Ese pre-aim de hacker? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya sabía? ¿Qué pasó? ¿Ya sabía? ¿Qué pasó, maldito boy? ¡Les morres! Me estaba fallando, me sacaba del juego y marcaba un error. Lo eliminé, lo quitó de descarga y no me aparece hasta en Play Store. Ayúdame, pa. Pues... No sé, viejo, es que yo juego en PC, mi amigo. La verdad que no juego en PlayStation, wey. No sabría decirte, o sea, yo... Yo jugaba en PlayStation cuando estaba Verdans, wey. Y a principios, nomás. Así que... No sabría decirte ahorita errores de las consolas, wey. Pero... Mi consejo es que... Lo intentes de nuevo. Siempre es bueno intentarlo de nuevo, perseverante, pa. Si ya te lo había dejado descargar, intentarlo nuevo hasta que te deje, no sé. ¿Cuántos días vas al gym a la semana y cuántas horas solo le das? Eh... Pues voy todos los días, menos un día, wey. Por ejemplo, ayer no fui. A veces depende qué día no voy, el sábado o el domingo. Depende el día que se me antoje no ir. Sábado o domingo. Y... Horas, pues, varía, wey. Depende que me toque. Depende que me toque, pa. Tío, regularmente los días de pierna, pues, hago como unas casi tres horas, wey. No, carnal, te llegó la tortuga ninja, wey. El CTV Big Nutter, bro. Goddamn. Este vato lo topamos todos los días y todos los días lo hacemos mierda a este vato, wey. Todos los días lo hacemos cagada a este morro, wey. Nadie se acuerdan de él, wey. Escudo... En la mano con estos, viejo. Pues su rebumba madre, wey. Eh, saludos a esta Monterrey de Nuevo León. Ánimo, Cali. No, 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 no. Ay, no, no. Ay, hoy es pierna, mi Carlos, es pierna, pa. Todo el tren inferior, en pocas palabras. Todo el inferior del tren, bro. Pero te digo, hoy voy a... Hoy me cambio el gimnasio, güey Pero no, que está más cerca de acá donde vivo ya Esto cagada, eh, muy bien Esto es mañoso, es mañoso, amigos, ¿eh? Se va a usar el escudo, ¿no? Dejándole me gusta, amigos Dejándole a reacción, ánimo Que papen esos likes Quiero ver si me gusta, ahora que mpapen Que mpapen la reacción, ánimo Tío, hoy es mi primer día en el gimnasio En el nuevo Y pues no he entrado nunca, güey Nomás lo vi en Google Maps Eh, falta que sea correcto En Google Maps y se siga abierto Está en una plaza, güey Sí que sí Sí va a estar abierto Oye, Saúl Ramírez Gracias por renovar tu Zoom Muchas gracias, Saúl Pero sí, no sé cómo se maneja Lo de las horas En todos los gimnasios, güey Siempre a las 12 A mediodía Entre las 11 Y las 3 de la tarde Nunca hay gente, güey Ningún gimnasio Siempre En cualquier gimnasio En todos Cuando estaba en Los Ángeles Aquí en Tijuana En cualquier parte del mundo En San Diego También En todos los gimnasios Que he llegado a estar Nunca Nunca, nunca Hay gente Entre las 11 Y las 3 de la tarde, güey Nunca, güey Así que yo creo que no va a haber razas A esa hora Y por qué no estás Como los enfermos De la Mir y Dis En Ranked No te apasiona Andrés Pues porque no No sé Tira por caldera Yo creo A esa no me apasiona Pero Y te voy a cargar la verga Que buena, ¿eh? Eso Ahí una persona pendeja Hubiera Plackeado Tiene para Para el Tiene para el No le hacen daño A tus Estos Pedorres, güey No, viejo Es que Poca gente sabe Cómo derrotar a gente Con escudo Que no estoy dando cuenta A una persona con escudo Le tienes que meter presión Si me entiendes Tienes que Estar en sus narices Todo el tiempo Tienes que pusharle Y Meterte en su chompa Vamos a nada Los 800 likes Amigos A nada Los 800 Me gusta, bro Que empape la reacción Animónimo Ahí el consejo Que te está dando A Melio Tu Chavalón Para descargar El Carlos Duri Warson ¿Qué piensas De la nueva ley De Florida? ¿De los Indocumentados? ¿O de qué, güey? ¿Lo de que Ya no pueden Contratar Indocumentados Algo así? No sé A mí, parme La verdad que No estoy muy atento A las leyes De Estados Unidos Mucho cagada, güey Qué triste, ¿eh? Qué tristeza De muerte, güey Bien merecida By the way A chingar A toda su madre, amigos Vamos a dar 5000 colombianos Nomás Para festejar, pa Echó cagada El chico El chico ligera, pa El chico ligera Salvando La pinche match Entre las ramitas Con música ligera Con música ligera Sientes que Warzone 2 ¿Cómo? Hablo inglesa, pa Si crees que puedo Agarrar buen jala En Tijuana Te voy a decir Una cosa, carnal ¿Quieres que te sea Ernesto, Víctor? Al chile, Víctor Con todo respeto Víctor Ramérez ¿Quieres que te sea Ernesto, pa? Así Al grano, güey A tu pregunta ¿Quieres que te diga La verdad? O que te aguites O que no te aguites Nomás respóndeme Tú no más Dime, bro Respóndeme eso primero Ya, después te digo La realidad de la vida ¿Qué es para ti Un buen trabajo, güey? O sea, todo depende ¿Qué es para ti Un buen trabajo? ¿Cuántos sets de pierna Haces? ¿Cuántos sets de pierna Haces? ¿Cuántos sets? ¿Cómo que sets, güey? O sea, ¿cuántos ejercicios Distinto hago? Pues hago Hago regularmente Dos por parte, güey Dos por músculo Dos para glúteo Dos para el cuadro Para el femoral Dos para el chamorrito Un trabajo de 20 mil Semanales No, amigo Estás loco, bro Pues ni que ¿Pero ser presidente, güey? Hablo inglés, Pai Si crees que puedo agarrar Buen Jalen Tijuana Amigo, responde a tu pregunta Ya que te valió verga Lo que te pregunté Amigo, lo tienes ahí enfrente, bro ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Arriba? ¿Arriba? Arriba de ti, güey ¿Lo viste? ¿Arriba de ti, cabrón? En la montaña Este vato está ciego, carna Amigo, si este vato gana Regalo 500 pesos, güey Ya con esto que acaban de ver Mis ojos, güey ¡No! ¿Qué es esto? Estoy ciego yo, güey ¿Qué es esto, verín? No, mami Te juro que vi a alguien arriba, güey ¿Qué mamón, bro? Solo hice una pregunta Para cotorrear Pero un buen trabajo Debe tener una buena paga Y tampoco... Eh, ¿por qué mamón, Víctor? ¿Por qué mamón, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Y tampoco tantas horas de trabajo Porque hay que disfrutar Tiempo de esparcimiento Ok, para ti un buen trabajo Es que te paguen bien Pero no me dices la cantidad Pero que tengas tiempo Ok, ok Comprendo, mi Víctor Eh, pero estoy jugando, Víctor Tranquilo, güey Eh, amigo Te voy a decir la realidad De las cosas, viejo El inglés no es La gran mamada, viejo O sea, no... Créeme que hablar inglés No es algo... O sea, hay un verbo de gente Que sabe hablar inglés Ese es el idioma más fácil del mundo, viejo Lo aprendes en pinche seis meses Y... Y en una ciudad de fronteriza Como lo es Tijuana Créeme que aquí sobra la gente Que habla inglés Así que no creo que consigas Un buen trabajo Nomás por el hecho de saber inglés Discúlpame Si te rompo tus sueños No, májame, carnal Tremendo Parkinson, viejo No, viejo He hecho cagadísima Tigo, no sé En otras partes del mundo Tal vez, Víctor El inglés te sirva mucho Pero aquí en Tijuana, güey Donde somos... Donde estamos a 20 minutos De la frontera con Estados Unidos Eh... Actualmente, en 2023 Créeme que... Sobra la gente que sabe hablar inglés, güey Así que si tú... Si tu único aporte, güey Para venir a la frontera Es saber hablar inglés Ni te vengas, carnal Ni te vengas, carnal Te lo digo honestamente Para que te ahorres tiempo Pero si tienes algún otro tipo de virtud, güey O eres mañoso Pues tal vez si puedas encontrar un buen trabajo, ¿no? Pero es lo mismo, güey Sigue siendo México, ¿no? Porque estés en Tijuana No... O sea, sigues siendo México, pá Sigues ganando los mismos salarios Que allá donde vives tú Tremendo butaparra este vato, eh Este vato trae cheto, amigo Este vato trae cheto Pero sí, viejo No sé por qué la gente piensa Que en Tijuana van a conseguir un mejor empleo, pá Es lo mismo que México México es... Se acaba hasta Tijuana O sea, Tijuana es la frontera de hasta arriba Y de ahí para abajo, ¿no entiendes? O sea, no... Sigue siendo México, pues Sigue siendo México, amigo Tío, si tu virtud es hablar inglés Pues yo creo que te va a servir más allá Donde vives si no es frontera, ¿no? Tío, entre más central se vuelve el país Obviamente evitando Ciudad de México Pero entre más o menos frontera estés Menos personas hablan inglés, ¿no? Tío, aquí estás en frontera Aquí la gente escupe el inglés, güey Aquí a veces hasta se usan más dólares, güey Qué pesos, güey A veces la gente pagando en dólares, así Así que... Ese sería mi consejo, bro Del Venado Martínez Yo trabajo en mi casa Haciendo home office, papá Atendiendo gente de los Estados Unidos Pero quiero intentar algo nuevo Ah, pues ya trabajas de eso Pedazo de caca Bueno, entonces ¿pa' qué te quiero venir a Tijuana? Eh... Me da gusto, bro Me da gusto, güey Me da gusto para una persona con mente de tiburón Me agrada Pero pues sí, ¿no? Busco un trabajo de que... Ay, güey Pues no sé, pana, la verdad No sé, viejo Yo soy un muchacho que juega a Warzone, bro Tampoco soy acá un científico, ¿no? Bueno, o sea, hacer masajes ¿Qué es que agarre buen jala en Tijuana? Ahorita... Ahorita no, viejo Ahorita se quemó ahí el... El Hong Kong O no sé qué pasó, güey Que mataron a alguien Algo pasó ahí Que está cerrado Como médico sí es mejor pagado Por el turismo médico de EU A poco shipa Ven, no El Consejo Martínez Pa' que... Ella dijo aquí Tu consejero Porque me gusta tener experiencias Ah, pues échale ganas, Víctor Échale ganas De hecho, ya es más difícil en Tijuana, ¿no? Porque ya por renta de dólares Y salarios mediocres Tranquilo, bro Pues te digo, depende, viejo Porque una de las razones Por las cuales yo me vine a vivir acá a playas Es eso, por la renta, güey Porque entre más pegado a la frontera estés Más caro te cobran Porque es el business De que, ah, ok ¿Quieres vivir cerca de frontera? Quieres que tú ocupas cruzar Estados Unidos Pues a mí me apela la verga Cruzar Estados Unidos, ¿o no? O sea, es irrelevante para mí Así que yo dije ¿Sabes qué? Por un apartamento que esté acá bonito En playas Lejos de la frontera A un apartamento culero Que me va a costar el tres veces más caro Pero que está cerca de la frontera Pues mejor me aparto Pero sí está mucho ese caso de que Se trata ya como si fuera Estados Unidos, Tijuana ¿Qué onda? ¿Dilce? La millonaria canadiense ¿Qué show? ¿Replec, tú armaste tu dieta o vas al nutriólogo? Yo ninguna de las dos, padre Ninguna de las dos Nomás me pongo a Me pongo a Pues a ser más consciente con lo que como ya, pana O sea, la verdad que no No hago dieta ni nada, güey O sea, nomás Nomás soy más consciente con lo que como Y hago mucho ejercicio y ya Ya frases de la semana pasaron De moda Consejos matutinos Efectivamente, pa Pues a buscar trabajo donde sea indispensable hablar inglés Le gominelin Ánimo, pa Ánimo, viejo El chiste es buscar un buen trabajo y lo vas a encontrar ¿Qué onda, Réplex? Saludos de Colombia Saludos hasta Colombia A mí, Manuel ¿Cómo estás, mi amigo? Junior, muchas gracias por la reacción Diego, José, Antonio, Román Gracias por el like Estamos en al 800 Me gusta, amigos Que empape la reacción Ánimo, no Que empape, que empape Bolsa de trabajo del Venano 98 Te amo, señor Donas Muchas gracias, Diego Gracias por tu amor De música ligera De música ligera Vale más un buen amor Que mil costales de oro Ya me mandaron el video Ya me mandaron el video El editor Vamos a ver Cómo quedó Cómo quedó el video Cómo quedó el video No tienes pensado en jugar Rankings Ayer jugué Rankings En la morada Ayer jugué Rankings En la morada Un ratillo Está chido Pero No sé No sé No lo es chévere No vas a jugar Estoy buscando partida No lo encuentra ¿Qué le hubiese gustado estudiar? Bueno Estás hablando con un administrador De empresas Ten cuidado Con tu tono de voz Estás hablando con un licenciado Que sea un streamer Ahorita Porque se gana más pasta En esto Que siendo licenciado En administración de empresas Es diferente Pero Estás hablando con un licenciado Ten cuidado Háblame Un licenciado Graduado En los United Ten cuidado No estás hablando Con cualquier pendejo Estás hablando con el venado Licenciado Háblame con respeto Por favor Oso soviético Eras por las treinta Eres soviético Pa Mucha hora por las treinta Te quiero Me embarazas Axel Saludos pa Pues la verdad que No sé que me hubiera gustado estudiar Eso que estudié Pues no me gustaba Pero tampoco me desagradaba mucho Porque pues implica algo Donde se hace dinero No me gusta el dinero Así que No me gustaba estudiarlo Ni aprenderlo Pero sabía que me iba a servir Algún día para hacer dinero No me ha servido todavía Pero sé que algún día Que abra un negocio O algo así Pues Me va a servir bastante El conocimiento que tengo Sobre eso Hazte veinte kills Por veinte estrellas Mándalas culo Te las aseguro viejo Tú mándalas Mira manda mil Y te hago un culo zinc Aquí tengo el pizarrón Ya con los corazoncitos Y el marco hecho Mira nomás Imagínate tú Tu nombre en ese pizarrón Mándalas culo Ánimo Ánimo Vamos a vivir ahí Mucho hora Mucho hora Mucho hora Sí, bro Venado ¿Dónde pongo los baños? No entendí Iker Mucho hora por la reacción Estamos en el 800 likes Estamos dejando la reacción Ánimo Le contestas a todos Menos a mí ¿Qué pasó amigo? ¿Cómo estás? Que empape Que empape Que empape Se vale abajo Que empape Ánimo Ánimo Mi Juan Tremendas ganas De ir al baño Que tengo Tengo unas increíbles ganas De ir a cagar En este momento Impresionante Ánimo Ánimo señores San a los 800 Me gusta Queremos llegar a los 1000 Que se vea bonito el stream Con los 1000 likes Ánimo 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 Tu ru ru ruururururururururururú Tu ru 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 ruruurururuú Preparación está terminada Tengo tiempo para aplicarse al punto de guerra Donde la destrucción Efectivamente mirai Damte ¿Es el mismo PayPal de siempre? ¿Te vas a refar o qué? ¿Por qué pregunto Es el mismo PayPal ¿Por qué pregunto? Buenos días be nauc Ayer se refaste jugando con el Dreams El D Jn de las arranque Eh salud Misabulo Cabe un chaval el Dreams Buen chaval Humilde como el bicho Kevin Gracias por las 30 bro Kevin, gracias viejo, humilde, gracias muy para nada. Ah, nada de los 800 me gusta bro, que se vea el apoyo con el like, ánimo señores, ánimo ánimo. Mi música ligera. El mejor, el mejor Pocoyo. Eh, Saúl, dos semanas en Rancho donando viejo, muchas gracias bro. Gracias para nada, gracias por el apoyo. Kentucky Frye, Kentucky Frye. Kentucky Frye, Kentucky Frye. Espera, no, tu cocinas rico? Amigo, actualmente no viejo. Actualmente ahorita en mi refiner no hay nada güey, hay una... Hay una leche a la mitad. Un ketchup? Y... Frutos rojos? Congelados? Y una bolsa de verduras y ya es todo lo que hay. Ahorita estoy en una dieta en base a atún. En base a atún y elote viejo, o sea. Ahorita si ando modo foráneo güey. O sea, tengo estufa. Tengo estufa y... Lo que me falta es microondas. Lo que me falta es microondas. Voy a hacer la enmenta viejo. Voy a hacer una barrita para comprar un microondas. Me voy a rapar amigos este mes. Para comprarme el microondas. Para comprar el microondas? Un equipo enemigo está detrás en tu lugar. No, no, no. No, no. No, no, no. Si... Si ahorita está completamente vacío el mío refri, güey. Pero porque tengo que armar ese atún güey. Compré mucho atún y... Y me lo tengo que acabar, pa. Si que ahorita... Puro... Puro tulcito con elote, pa. Puro tulcito con elote. Acabo no ocupamos más. Esa madre tiene un vergo de proteína, güey. Sabe rica. Te sacía. Obviamente ya cuando es lo único que comes, pues sabe del culo, pero... No todo en la vida es placer, ¿no? Hay que echarle... No todo en la vida. Es el placer, mi padre. No todo en la vida. Hay que comprar cosas... Que disgusten. Chiquita. A ver... ¡Qué música ligera! Además, señores, dan a los 300 likes. Quiero ver que empape la reacción. Ah, cáncer visual, amigos de Sculper. Esa hasta se quiere bien vergas, eh. Se quiere bien vergas, porro, güey. Cuando se bajan así del carro, güey, es porque se quieren bien vergas, güey. Aquí se le hagan lo mismo. No hay líneas de su peso. No hay líneas de su peso. Sí me gusta, bro. Que sean c**os. No hay líneas de su peso. Que sepan su lugar en la cadena alimenticia, güey. ¡Vamos! ¡Adiós señores! ¡Adiós 800 likes! ¡Que se vea el apoyo con la reacción! ¡Ánimo, ánimo! ¡Muchas gracias Daniel! ¡Zapatea! ¡Guerdas por el like! ¡López! ¡Tienes que ver el me gusta! ¡Apreciado! 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 ¡Mi amor! ¡Más gracias! ¡Caldera Wardson 2 Wardson 2 Wardson 2! Un maldito Un maldito Un maldito ¿Qué era? Si no hubiéramos bajado, no hubiéramos agarrado el replay token, bro Jodas de la vida, ¿no? Cosas de la life Cosas de la life Wreck on inbound, my eyes are really... Wreck on inbound, my eyes are really difficult Wreck on inbound, my eyes are everywhere On my arm On my arm On my arm On my arm Sigue en el segundo piso, una camarada. Fase de verga, bro. Fase de verga con esas tontas. No, 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 no! Uff, la trufa, bro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un super bot, mejor que no La mierda, como corre Vamos a ganar el bule y vamos a caer de vuelta Es un perro bot, no? No dejo de decirlo Vamos a matar ese morro, no? Es un perro bot Es un perro bot ¿Dónde fue la muerte? Recuerda, recuerda ¿Dónde fue? No lo recuerdo ¿Dónde fue la muerte? Mi cerebro ¿Dónde morí? ¿Dónde fue eso? Regularmente sale una calaverita, ¿no? ¿Dónde fue la muerte? No lo recuerdo, gente Mi memoria es una mierda Fue aquí Fue por aquí, creo No me acuerdo Mi memoria es de Teflon No, fue en esta, creo Fue en esta, ¿no? Fue en esta, ¿no? Ahí viene loco Ese no es, ese no es Ese no es Ese no es Ese no es A este Hilton Ese no es Sube Justo Me Ve ya H исп 익ent La Reacción relativamente Queremos Vamos a llegar a los 800 likes, ya que si nos vamos para... ¿Cómo se llamaba ese tipo que me mató? Vamos a ver. Ahí viene atrás. A lo mejor es el que nos mató como 20 veces. Pinche morro con relón de mierda, como me caga la gente como tupa. El mismo pendejo de ese rato, güey. Uy, está hasta allá en la casa esquiñado, güey. Tenemos que agarrar un carbo a bucharle, si no ni de pedo, güey. Está en el open totalmente. Ahí se ve esto. Le vamos a caer con un globo. No sé si se podría lograr. Con un globito se podría hacer, pa. Gas is movin' in. New safe zone highlighted. Located a pounding control. Let's hunt. Nebula 5 bomb detonation imminent. Stay clear. No problems. Nebula 5 bomb detonation imminent. Nebula 5 bomb detonation imminent. Nebula 5 bomb detonation imminent. Leader 6 bomb detonation imminent. No tembolo, no tembolo, no tembolo. Le da aca esforizador del abuel. Bueno, esto es un Eso es un vete ya, no, no Esto es un Esto es un mensaje directo Es un vete ya Vete a la verga, ¿no? Los quiero mucho, panas Peace and love, güey Nos falta poquito para llegar A los 800 likes Se da el apoyo con la reacción, amigos Ese animónimo Se aprecia bastante ese like Linder, Antonio Dani, Beto, Vargas Alex, Limbert Ahorita les voy a subir un reel, amigo Para que lo vean, viejo Ahorita les voy a subir un videíto Para que lo vean Los quiero mucho, panas Peace and love Se me cuidan Peace and love Estamos hablando de los 800 likes Ana, de los 800 me gusta Se me cuidan, panas Dejando la reacción, por favor Para llegar a los 800 me gusta Linder, el Antonio El Jonathan, el Alex El Levin, el Yael Sánchez, el Julián El Nicolás Apóyeme con esa reacción, pana Para llegar a esos mil likes Ya me voy Paso a retirarme Un buen stream Dos horitas Casi dos horitas Los quiero mucho, panas Ahí les subo un reel Véanlo, güey Analícenlo Disfrútenlo Frase del día Frase del día Apóyeme con ese me gusta Para llegar a los 800 me gusta, panas Ánimo, ánimo Nos falta poquito Luis Felipe, gracias por la reacción Cristian Chofo Ricky, González Nicolás Yael, Levin Julio Raúl, Beto Vargas Dani, Linder Antonio de la Cruz Dejando la reacción, panas Appreciate it Ánimo, panas Analos, mil me gusta Que empape Peace and love Y Se me cuidan, amigos Ánimo Ánimo De música Gracias por ver el video